En desarrollo de operaciones de registro y control militares del ARIA, la Armada de Colombia incautó más de 200 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el corregimiento de Aruxi del municipio de Nuquí en el departamento del Chocó, al parecer perteneciente al grupo armado organizado Clan del Golfo. De esta manera, la Armada de Colombia logró una afectación directa y disminuyó las capacidades de afectación en contra de la población civil por parte de este grupo armado organizado. El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes que realizaron al alijo la prueba de identificación preliminal homologada PIPH dando positivo para clorhidrato de cocaína con un peso neto de 216 kilogramos. En lo corrido del año, la Armada de Colombia incautó cerca de 27 toneladas de clorhidrato de cocaína en esta región del Pacífico colombiano.